Muy buenos días queridísimos amigos míos, ya saben yo aquí Super Buena Onda siempre ayudándolos a abrir los ojos a estas horas de la mañana. Les cuento que la cantante Faye volvió a encender Instagram, esta vez al compartir una foto en la que luce su figura en un bikini. Ya en otras ocasiones la intérprete de media naranja ha publicado imágenes en donde podemos ver su lado más sexy. El sábado nuevamente se mostró sensual con un traje de baño que resaltaba sus curvas y además obviamente fue celebrado por todos sus seguidores. La imagen ya tiene más de 52 mil me gusta y más de 2 mil comentarios, entre ellos hermosa, guapísima, super bella, sensual. Son algunos de los mensajes que se pueden leer en la red social, pero realmente esto se debe de escribir en cualquier foto, no solamente las de bikini, caray.